Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación de clientes con visualbasic.net que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en nuestro video número 5 habíamos dejado nuestra pantalla de registro de clientes en esta ocasión vamos a comenzar a colocarle los botones entonces, como lo hicimos en la vez pasada, vamos a comenzar con un botón, configuramos uno completo y luego nos concentramos en los restantes aquí vamos a colocar un botón de guardar, un botón para eliminar, un botón para cancelar y un botón para salir bien, entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es colocarle el texto guardar recordemos, estamos utilizando la negrita entonces, vamos a utilizar aquí la fuente para ponerla en negrita ahí tenemos, guardar vamos ahora con el tipo de botón, el flat appearance vamos a dejarle flat style tipo flat vamos a indicarle el cursor que es la manito el hand también le indicamos la imagen por aquí tenemos una imagen aquí la tenemos a ver, guardar aquí ahí solo que bueno, la imagen está en el fondo ya sabemos cómo corregir eso en el text align lo ponemos debajo y en el image align lo colocamos arriba guardar aquí tenemos guardar bien vamos a ver entonces aquí nos faltaría si hay nota en el botón btn guardar btn guardar perfecto vamos entonces a ver cómo se visualiza esto en la ejecución aquí lo tenemos ingresar archivos clientes y aquí guardar se ve bien ok entonces vamos a tratar de replicar esto mismo para los demás botones vamos a concentrarnos en dejar este vídeo solo para los botones y luego en el próximo vídeo trabajaríamos con la parte de lsql server allí voy a tratar de ampliar esto un poquito más y los campos a este nivel allí bien entonces este sería btn eliminar le cambiamos la imagen importar eliminar aceptamos y el texto sería eliminar nos vamos aquí este sería el cancelar btn cancelar y el botoncito este de acá el de limpiar por último trabajamos con el de salida puede utilizar este que es el que está en el formulario principal o este que es el que vamos a utilizar en los formularios de mantenimiento este sería entonces el de cancelar y btn disculpa este es el de salir btn salir le vengo acá el texto salir muy bien vamos a guardar entonces esto lo pudiéramos tratar de subir un poquito más allí también los botones y el formulario lo recortamos un poquito más de esta manera queda más organizado le damos ejecutar y aquí tenemos el ingresar archivos clientes y aquí están nuestros botoncitos guardar eliminar cancelar y salir entonces ya hemos dado un avance en cuanto a la parte del diseño vamos entonces en el video número 7 a trabajar con la parte correspondiente a lsql server cibernaut nos veremos en el video número 7 de este curso un abrazo y hasta entonces vamos a Gracias por ver el video.